Quiero hacer un vídeo en especial para personas, hombres y mujeres, que están haciendo denuncias, muy justas, naturalmente, sobre muchos casos de injusticia social, algunos jueces injustos, de raptos de niños, pedofilias, corrupción política, corrupción de reyes, satanismo, abuso de poder. Bueno, hay muchos temas de injusticias sociales en España y en el resto de la tierra. En algunos países más. En algunos países los dictadores, en África, en los tirotenas, la gente, la población, sin más. Son injusticias que, por una parte, pues personas se sienten dolidas, heridas, de ver que no pueden parar. No pueden parar. La injusticia se hace más grande, masivamente. Los delitos más grandes, la inmoralidad sexual más grande, la droga, etc. Las pedofilias de clérigos satánicos, de estos repugnantes, pues cada vez más masivas, y no van a la cárcel. No se les multa, no se les echa de su trabajo y siguen violando niños, tranquilamente, o asesinando niños. En el Vaticano también. Bueno, todo esto causa furor. A mucha gente yo lo entiendo. A mí también. Claro. Una persona que tenga un poco de sentido común, un poco de corazón, pues se siente dolido. Por el hecho de que veis con horror que criminales y corruptos y satanistas y monstruos sigan tranquilamente a sus anchas acampando y haciendo lo que les da la gana. E incluso mucha gente aplaudiéndolo. Estas personas, quiero hacer un comentario, que hacen estas denuncias, es justo. Normalmente sería, como hacen muchos, cobardemente no hacer nada. Eso es cobardía. Inutilidad absoluta. Esclavitud, tu obligación a los monstruos, a los demonios, que son los que están detrás de las candilejas, moviendo al mundo porque los demonios viene su fin. Bueno, ahora comentaré al final el porqué de todo esto. Bueno, el hecho es el siguiente. Las denuncias que hacen estas personas, hombres y mujeres, son justas, pero son equivocadas. Escuchen. Equivocadas en el sentido de que la denuncia hay que hacerla correctamente. Denunciar. ¿Qué es denunciar? Poner y sacar al público cosas que son injustas contra la sociedad o contra individuos. Entonces, denuncia, quiere decir, lo anuncia y recuerda a la gente que tal y tal personaje están haciendo robos, fraudes, asesinatos de niños y violaciones. Denunciando, haciéndolo, anuncio a la gente con el único medio hoy posible que es el Internet. YouTube, Facebook, tal. Es justo, pero no es correcto. ¿Y por qué? Porque las denuncias hay que hacerlas con tranquilidad y seriedad. Cuando un denunciante empieza a insultar, incluso a generalizar, hijos de tal, hijos de cual, tzardos, tal. Eso ya no es justo. Porque está denunciando y está insultando en general a la gente. Sean policías, jueces, reyes o clérigos, porque habrá jueces justos, los hay. Habrá noblezas justas, pocas, pero habrá alguien, digo yo. Habrá clérigos que en su conocimiento, pues intentan hacer lo que pueden dentro de su conocimiento. Porque, claro, en un mundo donde hay 30.000 religiones diferentes, es increíble pensar que todas son verdad. Hay una sola verdad y lo demás toman mentira. Lo que pasa es que hay que buscar esa verdad. Pero generalizar en insultos, en amenazas, en ira, cólera, no es el camino correcto. Eso así no funciona. Porque, sencillamente, los anunciados o denunciados se sienten orgullosos. ¿Por qué? Porque no tienen sentimientos. Y apelan a la justicia y ganan. Porque dicen, me ha insultado, nos ha insultado todo. Ha profilerado, hijo de tal, hijo de cual, en tus muertos, en tal, el cabrón, cartas, cosas, palabras obscenas. Entonces, gana el acusado. Porque está señalando al denunciante como ofensor generalizado de tal, de tal, de tal, de tal delito. Por eso no es el camino. En otras palabras, cuando se hace una denuncia, se hace seria. Vamos a poner un ejemplo. Una persona ve con injusticia que niños se los quiten a sus padres. No en todos los casos es equivocado. Hay padres que son alcohólicos, drogadictos, que pegan a los niños. Es justo que arrebaten esos niños para salvarles la vida a los niños. Pero no todos los casos son iguales. Quiere decir, entonces, una persona que ve algún caso de rastro de niños, por poner un ejemplo, pues hace sencillamente una denuncia pública. Vamos a decir, mire, este caso no es justo. Estas personas, es verdad que no tienen trabajo, no tienen medio, que no tienen una vivienda digna. Pero bueno, son sus hijos. De todas maneras, el Estado podía buscar la fórmula para que estas personas, o por lo menos, o tengan un trabajo para ganarse el pan y tener a los hijos en sujeción, o por lo menos, llegado el caso extremo de que los padres, por desdicha, por opresión, o por depresión, o por lo que sea, son alcohólicos, o drogadictos, pues hacer un método de salvar a los niños y a los padres. Hacer un método de, hay centros de curación, de antidroga, entonces los curan. Mientras tanto, con los niños sí, se les puede apartar, pero que tengan los padres de hecho a verlos, a estar con ellos, un tiempo prescrito, y bueno, cuando los padres ya estén curados, o el padre ya tenga un trabajo digno, que se le provee un trabajo, en fin, volver a recoger a sus niños, etc. Hay muchas fórmulas, pero bueno, vamos a poner el caso de los injustos, de que se le han arrebatado un niño, encima en el centro de rehabilitación del niño, los violan, o cosas, es justo, pero dando nombres y apellidos, no generalizando. Tal centro, tal fulano, tal, los hijos pueden comentar con los hijos, o los niños pequeños que le dirán que los han violado, que los han abusado de ellos, tal, fulano y tal. Eso la sociedad no lo puede permitir. Es una forma de expresar una denuncia justa, pero no insultando y generalizando, porque eso ya no es válido. Entonces, el insultado y el insultante, hay un enfrentamiento en que masivamente el que insulta pierde, siempre, siempre, porque no es el método. No puede generalizar, todos los jueces son injustos, no, no. Hay jueces justos, porque la justicia tiene que haber. Tiene que haber policías, aunque todos los policías, no puede decirse que son injustos, ladrones, no, no, no. Tiene que haber policías. Si no hubiera un gobierno justo o injusto, un gobierno estable, si no hubiera una policía, unos bomberos, unos centros sanitarios, si no hubiera un hospital, si no hubiera centro de rehabilitación, una oficina del paro, si no hubiera compañías de lo que sea, que sería un caos la sociedad, sería horroroso, si no hubiera una ley de tráfico, unos policías de tráfico, hay policías que se juegan en la vida, ¿no? Antidroga, que se juegan en la vida buscando criminales, mafias, hacen un trabajo la sociedad. No se puede esperar que en un mundo de injusticia, gobernado por demonios, todo sea justo, eso no existe, nunca ha existido. Mire, me pongo un ejemplo. Jesucristo, el mejor hombre de la tierra, un hombre perfecto, que curó a la gente, que curó las enfermedades de todos, resucitó a los muertos, alimentó milagrosamente a miles de personas, hizo agua, vino, o sea, dio alegría, salud y vida durante su medicina, y lo va a hacer ahora por la humanidad. Pero Jesucristo no cambió el mundo. Tampoco empezó a insultar a todo el mundo. No, no, él no cambió el mundo. Israel siguió siendo Israel y degeneró luego, hasta que los romanos lo destruyeron todo en el año 70. Había en tiempos de Jesucristo, pues en África, había gente en Australia, claro, aunque no se conocía entonces, en Norteamérica, en Sudamérica, en las islas, en el Pacífico, en el Polo Norte, y habría injusticia, y habría abusos de poder, y habría criminal, y habría guerras, y habría atrocidades. Pero no cambió el mundo. Ni se dedicó a cambiar el mundo, a cambiar la sociedad. No. Vino con un propósito, a dar su vida, para que la humanidad, con el sacrificio del Hijo de Dios, recupere, y ya viene pronto ese tiempo, la vida eterna. Pero en ese tiempo, de recuperar la vida eterna, antes, se eliminará el mal de la tierra. Los demonios, que son los culpables de todo el daño que han hecho a la humanidad, si miran, todos van a caer. Lucifera la cabeza. Y sus sociedades que ellos han formado, religiosas, satánicas, ocultistas, loquias, reyes, y esto, van a caer todos. Hay muchos ejemplos que muestran que la paciencia, esperar, no que el brazo humano, porque lleva 6.000 años el ser humano intentando cambiar la sociedad, el mundo, no ha cambiado nada. Ha ido a peor. Pero son 6.000 años de lucha constante y de guerra mundial para cambiar el mundo, para hacer un mundo mejor, más seguro, más estable, más justo. Pero no ha llegado ese tiempo, porque sigue siendo el mundo más contaminado, más injusto, más inmoral, más guerras, más guerras atómicas, nucleares, más horror, más satanismo. No ha cambiado nada. Ha ido a peor. ¿De qué ha valido las luchas progresistas, de sociedades, de organizaciones, antidroga, o la Greenpeace, o lo que quieras? ¿Ha cambiado algo? ¿Es un mundo mejor? ¿Vivimos en un mundo más seguro? ¿Hay más justicia social? ¿Hay más alegría en los hogares? ¿Más unidad familiar? ¿Más gobiernos justos? No hay nada de eso. La gente vive inestable, en horror, en miedo. Desaparecen millones de niños, todos los años, Aparecen camiones llenos de niños y les roban los órganos. Niños violados por clérigos y no clérigos. A miles. Niños desaparecidos. Mujeres apareadas, violadas. La droga acampa a sus anchas y hacen fortuna gente con el tránsito. La droga mata a millones anualmente. ¿Ha cambiado algo? ¿De qué valen los insultos? ¿De qué valen las manifestaciones que han hecho en pro de la paz, en pro de la seguridad? No ha valido para nada. La vida sigue igual y todo va peor. En otras palabras, los que hacen estas protestas, ¿de acuerdo? Es justo. Pero hay que hacerlas correctamente. Porque si tú te pones amenazando, insultando, te pones igual que él. Eres tú y él. Él hace daño a la sociedad y tú lo haces también a la sociedad. Porque el profilar de insultos se ríen de ti. Se burlan de ti. Se aprovechan de ti. Porque lo que hacen es esos personajes culpables de lo que sea, se hacen una reunión, digamos, policías, jueces, o políticos, y dice, mira, fulano y tal está insultando, generalizando a todos nosotros. Y cogen a esa persona, la multan y la encarcelan. Ha perdido su batalla. Mire, voy a poner un par de ejemplos para que vean cómo no la fuerza humana, sino esperar en que el creador de la humanidad haga justicia. Y lo va a hacer y pronto. Pero lo ha hecho en el pasado muchas veces. Y para que se deis cuenta hay que tener fe en la Sagrada Escritura está llena de ejemplos de cómo esperar en Dios, el creador, el creador del hombre y de la humanidad y del universo, siempre hace justicia. La justicia, como comúnmente se dice, es lenta, pero llega. Por ejemplo, en Egipto, la primera potencia bíblica mundial, Egipto, pues Egipto era una potencia mundial. Los egipcios, los faraones, la injusticia contra el pueblo de Israel. De hecho, los faraones querían matar a todos los niños de los israelitas. Eliminar a los judíos, de todo. Eran esclavos, haciendo ladrillos, no eran nada, no eran ni personas. Pero llegó un momento en que ya era tal el abuso de poder que Dios empezó a actuar. Primero levantó a un judío, a Moisés, que era judío, naturalmente, y a su hermano Aarón, su hermana Miriam, tal. Un profeta, de entre los judíos, además un profeta bien preparado, porque Dios hizo que Moisés, cuando el faraón dijo hay que exterminar a todos los niños de los israelitas, acabar con todos ellos. le salvó milagrosamente y la hija del faraón pues la adoptó. Entonces Moisés creció en esa esfera de los faraones, de las altas esferas, cultura, dinero, poder, pero era un hebreo y salvó a los hebreos, ayudando a los hebreos. Hasta los hebreos le tenían odio, tuvo que huir de Egipto, 40 años tuvo huido, porque mató para salvar a un judío a un egipcio. Pero llegó el momento en que ya en el colmo de la injusticia era tal que volvió Moisés en el monte Siné y Dios le dijo vete al faraón voy a salvar al pueblo de Israel y dile que suelte ya rápidamente al pueblo de Israel o vendrá una plaga de sangre por todo el egipcio y ya conocéis los relatos. Fue el faraón no le hizo caso se buscamos yo voy a a los hebreos ¿quiénes son los hebreos? son esclavos que no, pues dio una plaga todo sangre el río el nilo todo sangre los ríos los pozos todo era sangre era tal el furor que no podían beber y ya el faraón comía y dijo bueno, bueno está bien lo voy a soltar pero no lo soltó cuando ya empezó a brotar el agua otra vez bueno, otra vez la terquedad y luego eran luego eran saltamontes eran ranas y bueno y era peste y eran piojos y eran plagas eran bueno y allá empezó Egipto empezó a destruirse parte por parte hasta que era un desierto y luego la última plaga el primogénito de todos los egipcios murieron todos el faraón o del esclavo todavía aterrados aterrados el pueblo que se vayan que se vayan los hebreos y le regalaron todos los egipcios con miedo objetos rióditos para que fueran contentos y no volvieran y no solo contentos con eso sino que decimos ahora el resto el ejército el faraón y todos los demás van a caer ahora delante de vosotros Dios abrió el mar rojo ya conocéis la historia pasaron los hebreos y el faraón obstinado ¿para qué he soltado a los esclavos esto? los voy a devolver los voy a matar a todos venga y ya no tenían miedo había una barrera de fuego no les permitía llegar a los hebreos y Dios en un momento determinado abrió el mar rojo entró a Moisés y Dios le dijo a Moisés que miren que ahora verán el fin de los que le maltrataron el faraón y el ejército y efectivamente se abrió la barrera de fuego entraron con miedo porque el faraón terco hay que acabar con ello y los soldados que eran más listos que el faraón pero no veis que esto es el dedo Dios ¿cómo puedo entrar el mar rojo? no que entramos que entramos que el mar tiene que no entre y entraron todos y los hebreos mirando en un teatro y cuando estuvieron todo el ejército en el centro del mar rojo Dios juntó las aguas y todos ahogados por cierto hace unos años empezaron a sacar cientos de cadáveres de aquellos egipcios que perseguían a los hebreos y Dios salvó al pueblo israel sin armar bronca sin pelea sin luchar hay muchos más ejemplos ejemplos en toda la historia de lo mismo espera en Dios y Dios hará justicia no a una persona a una nación luego más moderno Hitler Adolf Hitler del Terce Reich alemán es lo mismo Hitler con su obstinación el poder ario la raza el poder del mundo tal empezó a matar gente inocente judíos testigos de Jehová homosexuales gitanos políticos contrarios al poder del Terce Reich bueno o lesbianas o bueno todo tipo de personas que le parecía bien y el pueblo aplaudiendo a Hitler bueno metió en los campos de exterminio a millones a millones y mató a millones pero llegó el momento de decir hasta aquí ¿y qué hizo? pues sencillamente ya conocí la historia del Terce Reich pues empezaron Dios inspiró al gobierno norteamericano al gobierno inglés al gobierno francés invadieron por unos mandías llegaron a Alemania y empezó un ajuste de cuentas brutal y los alemanes perdieron todo perdieron todo luego al final ya conocéis acortando la historia los rusos cogieron prisioneros a casi todo el ejército alemán que la mitad murieron allí trabajando hasta su vejez en Rusia los americanos en campos de prisioneros los franceses también a los alemanes Alemania quedó dividida completamente entre los americanos ingleses franceses holandeses rusos bueno caótico Hitler tuvo que huir con Eva Braun y Martin Bormann Adolf Feynman Josef Minkiel con la ayuda del Vaticano que ya se acondió su marino hacia Río de la Plata allí esperaba Eduardo Perón y tal bueno ¿y cómo quedó Alemania? destruida totalmente abatida arruinada que era de cadáveres por todo sitio un fin caótico como nunca había perdido Alemania se hizo justicia otra vez se hizo justicia y a los perseguidos hoy pues se les tuvo que resaltar y los perseguidos los parientes tuvieron que obtener beneficios económicos o riquezas o lo que habían perdido el doble al 100% de todas aquellas personas que fueron asesinadas brutalmente podríamos poner mil ejemplos más en otras palabras el hacer intentar hacer ahora protestas injuriosas gritos amenazas insultos arringar a la gente insultar odiar no es el camino no es el camino dice un texto en la carta a los romanos capítulo 13 más o menos dice si tu enemigo tiene hambre dice Dios dale algo de comer si tu enemigo tiene sed dale algo de beber porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza y Dios te lo pagará no se venguen amados dice Dios cédale lugar a la vida porque está escrito mía es la venganza ha dicho Jehová Dios y yo pagaré hoy en día se acerca ese día de venganza pero no para España o para Norteamérica para Inglaterra para el mundo entero y los causantes de todo el daño demonios millones están siendo encerrados en la isla de Malta y en otros sitios millones día a día las organizaciones que los demonios han creado religiosas satánicas locas ocultistas reyes van a caer todas va a venir una peste gigantesca como la gripe española que en una semana caerían millones cientos de millones va a venir se van a volver locos la gente va a ser un ajuste de cuentas sin injuria sin palabras sin criterio donde van a caer todos los miserables y los sobrevivientes van a vivir por la eternidad van a sobrevivir van a ser testigos de lo que van a ver y van a ver como la gente se mata unos a otros los pedófilos los criminales los reyes los políticos corruptos quien sea que haya hecho injusticia la va a pagar la justicia es lenta pero al final llega y pasa factura yo como ejemplo mira yo soy un personaje que ya me conoce mucha gente llevo años ¿sabes los años que llevo tratando de sacar o revelar los descubrimientos? la Cua de Hércules el Arca de la Alianza todo en España aunque hay en todo el mundo lo mismo la Mesa de Salomón gigante entre rocas los cuerpos de los demonios cuerpos de las madres de los gigantes los cuerpos de Saurio entre rocas el Arca de la Alianza la Nave Salomón bueno tantas cosas que hay que sacaré pero ven que yo no amenazo y me han hecho injusticias alcaldes políticos corruptos me han hecho injusticias satanistas pero tengo paciencia tengo paciencia porque aunque no lo creen todo el que se mete y se han metido muchos contra mí todo el que se mete demonio o no demonio o persona termina muy mal con paciencia yo no insulto yo denuncio lo que está sucediendo a mí y a otros pero sin insultar y generalizando tranquilo con paciencia porque todo durante estos años se podía la gente no podía creerlo de la gente que ha caído que han ido a por mí con insultos con burlas y han caído hasta los demonios me temen porque también han caído y claro muchas veces el método que tienen estos pobres diablos llamados así es el insulto es ver los demonios hay canales enteros dedicados a calumniarme pero yo los dejo venir que vengan a mí porque todo el que viene hacia mí demonio termina mal dice la biblia a los justos expulsen demonios levanten muertos limpien leprosos recibieron gratis ten gratis romanos perdón Mateo capítulo 10 versículo 8 o sea que todo el que viene hacia mí yo lo dejo venir no insulto que venga y cuando se acerca a mí termina mal las personas se vuelven locos se suicidan se quedan parapléjicos pierden la memoria se vuelven ya no son personas el que me toca a mí y los demonios le pasa lo mismo son arrestados y encarcelados por mil años así que que sigan viniendo hacia mí yo no hago nada denuncio y espero en que el creador del universo pronto vaya a hacer justicia revelaré todos los misterios y pienso una cosa algún día saldrá toda la historia de lo que he hecho durante 40 años de los descubrimientos los viajes saldrá y será exitosa sin insultos sin amenazas se harán películas de Hollywood se harán libros cosas de todos los viajes que he hecho los experimentos los descubrimientos se harán libros y tengo un montón de guerrilleros pero los demonios solo tienen un arma de insulto la amenaza la calumnia por eso se dice Satanás es el calumniador la palabra Satanás es calumniador mentiroso ¿y cómo va a terminar Satanás y sus demonios? dentro de unos mil años que estarán encerrados serán exterminados todos van a estar encerrados mil años no se van a mover vivos y luego exterminados y la humanidad vivirá para siempre en paz y seguridad y algún día miraremos hacia atrás y diremos ¿dónde están los injustos los corruptos los satanistas los demonios los que hacían tantos daños los asesinos de niños ya no estarán no quedará ni polvo no quedará nada en el recuerdo no habrá un nombre nada habrán pasado y las personas que han aguantado fielmente y han hecho lo que han podido denunciar claro como hizo Jesucristo ¿qué hacía? y llevaba al templo y decía a los clérigos satánicos aquellos fariseos proles de víboras hijos de Satanás lo decía la verdad porque eran así ladrones cueva de ladrones y los apareaba no hacía públicamente a ellos a los responsables por eso decía hijos de Satanás hijos de Lucifer porque eran personas creadas por demonios pero ya ¿dónde están los fariseos? los escribas ¿dónde están los asesinos? ¿dónde están los demonios? Jesucristo expulsó demonios y los metió en cerros miles de ellos lo dice en la Biblia en Mateo capítulo 5 estamos llegando en el tiempo de justicia pero una justicia para todos generalizada para el mundo entero para el mundo injusto y no hay que hacer falta insultar como dice la Biblia una vez más Dios dice cédale lugar a la ira amados no se venguen ustedes mismos porque está escrito mía es la venganza yo pagaré ha dicho Jehová Dios esperad en la justicia de Dios mientras tanto denunciad lo que podáis y tranquilos los descubrientes van a salir y ya veis que yo tengo muchos enemigos muchos pero estos enemigos demonios o personas tiemblan ante mi nombre y lo único que hacen en defensa el miedo que tienen es calumniarme insultarme a mí y a mis guerrilleros pero ellos saben que les quedan costos muy pocos cortes de pelo y por eso que insultan porque me tienen miedo y ya veis que